Salvemos a Bárbara ¡Pues decimo que quiero crear el camino! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos con una monada que fue muy fácil de construir! ¡Vamos con un gran plan! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Oh, este miro! ¡Te acer học! ¡Te acerco, espero que lo hagamos de la acronyente y pese a tu Nazis! ¡No se me puede hacer nada! No es una de las cosas que ayer me fuese. ...Ahora no me hace nada de las cosas que hicisteis porque me le guste ningún mundo. ¡Eso es algo como un hombre! No. ¿Has puesto alguna razón por la casa? Sí, está bien. ...Dios, los habilidades pueden ser bien, pero, ¡por que no someone a nadie por medio de su familia! ¡No es cierto que no lo ha pasado a nadie porque tienes que hacerlo! Si, esta mirando. Si, esto lo hará. Si, esto lo hará. Si, esto lo hará. Si, eso lo hará. No puede ser. ¡Cañón! 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 ¡Arcillería para lanzar grandes misiles metálicos, muy lejos! ¿No son bolas de cañón? ¡Ah! ¡Curioso! Una vez emplazado, puede dispararse pulsando el botón X. ¿De verdad? Bueno, quiero tener un lugar probado después de un lugar. Tengo tu autonomía o tu odio. Zenit que estaría pronto. ¿Dónde está el Hype? ¿Eso es? ¿Que necesito? ¿De acuerdo? Ah, ¿que no pasa bien? ¿Eso es? Ah, bueno, ¿Puedo dejar que ya vaya a la luz brillante de la luz del mundo? ¿Que gracias? ¿Otiene que ver si es extraño? ¿Puedo cambiar el parque? ¿Es posible que os ayudara a usar un repaymento de hierro? ¿De acuerdo con el parque? Creo que cuando éste se muestirá un parque de hierros... ...¿Has sentido? Lo que haré... Metas que no me guste. Te voy a hacer el cañón de mi casa. ¡Eso es! ¡Eso es lo cual! ¿Eso es lo que haré? ¿Es lo que haré? ¡Isto es lo que haré! ¡Eso es lo que haré! ¡No te haré! ¡No te haré! ¡No te haré! ¡No te haré! ¡Esto es lo que haré! ¡Pero a ver quién es capaz de hacer esto! ¡Ha! ¡Estoy seguro de que ni Kiko, ni Koke, ni Kuki son capaces de hacer esto! ¡Boom! ¡En vuestra cara, chicos! ¡A ver, venga! ¿Quién es más fuerte que yo, eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Ha! ¡Soy capaz de manejar un cañón con una sola mano! ¡Boom! ¡Literalmente! ¡Boom! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pero le voy a salvar a mi hijo! ¡Vamos a buscar! ¡Sim robe! ¡Pero también lo haré! ¡No puedo! ¡Sí! ¡No puedo! ¡Para ser de la costura! ¡No puedo robots! ¡Pero no puedo conseguir esto! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡Yo no puedo! ¡Me puedo hacerlo! ¡Eso es todo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Listo! ¡No te puedo! ¡No puedo hacerlo! ¡Yo espero que le he hecho, Kiko! ¡Sí! ¿Tienes un gran trabajo! ¡Peroливо, ¿sabes? ¡Sabe, Kiko! ¡No tienes que la historia, Kiko! ¿Puedo volver al castillo y pasar por todas esas zonas protegidas por un montonazo de monstruos y a saber qué sorpresas nos aguardan esta vez? Porque estoy seguro de que, bueno, no... No será tan fácil, entre comillas, como lo fue la última vez. Eso sí, entre comillas, porque la última vez de fácil no fue nada. ¡Gracias! ¡Eso es! Bueno, pues, ya está. Misiones, rescatemos o salvemos a Bárbara. ¡Que comience! O, más bien, da comienzo. ¡Eso es! A ver, voy a guardar esto... ...Esto y esto... Y, vale, ya está. Kiko, todo listo. ¡No me digas que ahora te has hecho la guerra de la casa! ¿¿Eres un pequeño roll? ¿Qué pasa? Que te pese pique a la misma cabeza. ¿Eres un pequeño roll? ¿Te pese a tu papel? Y que te pese a hacer un pequeño roll, ¿te pese a tu papel? No, no, no. Entonces lo puedo. Solo quedate. ¿Veis un pequeño roll? ¿Tero que te pese a pensar un pollado? No, ¿es el hombre era un perro? Un pequeño roll de euros por aquí... ¡Pero! ¿Te pese a perder mucho el rato? ¿Qué ha pasado, Kiko? No. ¿Pero sabes? Quiero que no te esperas. No os doy una llamada 사람이 así mas. Para que no te doy una. No, pero si quieres... Si te tengo que ir de cuando eres asustado... Si necesitas que te favorece. Segundo, ¿cómo te pasa? ¡¿Pero no has dadoés a ese mundo?! ¡Espelazo! ¡Sí, sento! Por fin, ¿me has dado así? No, ¡¿algo?! ¡Espelazo! 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 Turno a ver si no sale un tipo de weapon para la película! Ehhh, ¿sigo pensando que ese nombre... ¿A ver si? No, no me gustan, pero me dicen que no me gustan. No, no me gustan, no, pero me gustan. No, 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 no... Si, ¿lo tienes que hacer? Si, ¿de acuerdo? Si, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo con tu tira? No, si, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? El coque es un punto de vista más ridícula. La unión... ¿Por qué si crees que la caja de agua? ¡P fetchas! ¡Pues esta buena carita! ¡Petida! ¡Pero la unión! ¡Pues esto! ¡Puedes escucharlo! ¡No puedes escucharlo! ¡Supuno! ¡Los dos! ¡Pues este caja de las costumbres! Pero si no, no nos podemos hacer clic en nada, no nos vamos a hacer un poco más bien. ¡Suscríbete al canal! Tú no lo dejes. ¡No nos acabemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a ver! No puedes ver si hay intimidated a la playa. ¿Podemos dejar de mirar a la playa, si el castellón no se quemase a la playa. Si. ¿Pero qué voy a buscar una playa o a la playa? La calles de Optimus y toma menos la playa. ¿No se puede hacer una cosa? ¿No se puede hacer? Sí... Casi que no, si, no se puede hacer un gran colegio. ¿Sabes que si es un colegio? Eso es un gran pan de un mar. ¡No se puede hacer bien! ¿Suscríbete? ¡Bien, como si! ¡Socamos, como si es un colegio, hay un colegio! ¡Está bien, vayamos! No te vayamos. No te vayamos. ¡No te vayamos! 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 ¿Lo hemos perdido? ¡Venga, venga! ¿Cómo se puede ser tan cabezota? ¡No me parece que esta cabezota! ¡Eso es un boletín! ¡Tiene que ser un boletín lo que están haciendo! ¡Eso es muy distinto! ¡Ah! ¡No se mire! ¿Es posible que te pierdem el enemigo? A ver, no te siquiera es posible que hubieras visto el arma del enemigo. El enemigo es imposible. ¡¡¡¡Ah, ah, ah! ¡¡¡ique! ¡¡¡¡¡¡No, nada, no lo quiero! ¿Quién es el cañón de aquí? ¡No se nos ve nada! ¡¿Por qué? ¡¡¡¡No, no, no! ¡¡¡¡Eh, eh, eh, eh! ¡¡¡¡Solo, no, no! ¡Hemos venido a rescatarte! ...Suprario que te ha pasado, pues te has dejado de ser abierto en el mundo. ¿Tienes que hacerlo? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal de noviembre de todo este video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apí mire, doesstado! ¡Suscríbete al canal de noviembre de los que nos han salido! ¡Demplemos el canal! ¿Esto es el momento? ¿Esto es el momento? ¿Esto es la casa? ¡No! ¡No, pero no! ¡No! ¿De acuerdo? ¡No! ¡No, que salga! ¡No! 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 No, no! ¡No! ¡No! No! ¡No! Pero esto no se ha pasado... ¡No! No! ¡No! 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 ¿Qué tal? ¿Que yo? Hola. ¿Pou-liz? ¡Para lo juro! ¿Eso es un sirviendad? ¿Si? ¿Que no le hagas? ¿Que es lo que te saques? ¡Tanme que lo digo! Si, pero... No me voy a hacer nada... ¡No, no! Que si, que si, 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 si. Si, 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 si... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si, te voy a invitarlo a ver la програмa de YouTube, ¿no? ¿Te voy a invitar el cambio dejes de life? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Como no cuesta el canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ea, ea, ea! ¡Ya pasó, ya pasó! ¿Para qué están los amigos? ¡Claro que sí, colega! ¡Venga! ¡No hay de qué, coleguita! ¡No hay de qué, coleguita! Te vas a ver... Hay de qué, coleguita, cerrada. ¡Eso es para que no se nos cuente la gente! ¡No hay de qué, coleguita! 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 ¿Puedo hacer algo que me enseñaría a construir algo que no fuera mi propio cuerpo, pero, ah, vale, ya sabía yo que me estaba haciendo ilusiones para nada. ¡Pero gracias por la simiente! Afuera... ¡¿Puedo hacer algo que me��가 a construir algo que no fuera mi propio cuerpo, pero, ¡puedo serlo! ¡A nada, acabas de tocarlo con tu cuerpo! ¡Puedo hacer algo que me ayudara a tener un poco de tono! ¡Suscríbete a si, 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 el mejor recuerdo que me haya gustado! ¡Suscríbete al canal no puedo hacerlo! ¡A lo mejor! ¡Suscríbete al canal no vas a estar para nada, que todo el tiempo! ¿Vamos? ¡Buenas cosas! ¿Como es de qué? ¿Estás en la caja? Ya que estamos en la caja. Y ahora estamos en la caja. ¿Bien? ¿No? ¿Quieres que te va a estar aquí, Kiko? Si, entonces no tomo nada. ¡No puede que no se lo diga! Sí, entonces lo primera vez que estoy con ella, en medio del que te hecido. Si, no. Llegas que se elevas a la��... Se le pone a caer a la cara en medio de la cara en medio del que te he visto. El Magmalicioso Ardiente es un monstruo de magma, estoy seguro. Aunque claro, que un monstruo de magma se llame... Magmalicioso... ¡Uff! Es un nombre un poquitín cutre. ¿Puedo? 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 Bueno... Yo soy un monstruo de mazo. ¿Puedo? ¡No hay un monstruo de mazo! ¡Es un monstruo de mazo! ¡No hay un monstruo de mazo. ¡Es un monstruo de mazo! ¡No hay un monstruo de mazo! Tengo que ir por miedo, pero tenés un monstruo de mazo. ¿No han llegado más? ¡Eso es su propio mazo! ¡No hagas el monstruo de mazo! ¿Se puede estar en el lugar de la pestaña para salir con el suelo? ¿Estás bien? ¿Puedo ahora ver que el duero de la pestaña que es lo mejor? Estoy con el duero de la pestaña. ¡Como el duero de la pestaña! ¡Totalmente! ¡A ver! ¡Exacto! ¡Eso! Vale. Me has entendido, pero eso se escucha. ¿Puedo llegar a estar? ¿Puedo llegar a buscar... ¡Oh, que es... ¡Apulso! Oh, un momentito. Placa de presión. Un interruptor sencillo que activa cualquier dispositivo de la zona. Activa trampas y armamentos cercanos al pisarlo. Okidoki. Y botón. Un gran botón rojo que activa cualquier dispositivo de la zona. Ah, ya sé que... Bueno, admitámoslo. Todo el mundo quiere tocar el botón rojo. Punto. Fin de la historia. Si, te pueden decir que no toques el botón rojo, pero... En el fondo, todo el mundo quiere tocar el dichoso botoncito. No sé por qué será, pero... Es... Bueno, es irresistible. Totalmente irresistible. Vale. Y esto... A ver, ¿dónde lo construyo? Vale. Vale. Adoquines, cañón... Y una placa de presión. Vale. De acuerdo. Al lío. Vale. Necesito muelles. Oordine... ...Priendo para que las limites de bomba. Eres, select Pro över. Baja. Y estoy surrounded por aquí. Versículo damas. En Upper unconscious hija. Vale. ¿Cupadilla limpia? Veo. Vale. No mini. ¿Vas a decidir pagar tus cosas? No casi no. O 명á. Se molesta todo el cañón. Solo me falta llevarSEmpos aARDIUS al enemistro. Yo no considero nada. Te doy remedio en sus tiras. La próxima tarta. No, ¿por qué punto dice abajo? Ese es el sitio de diálogo. Ese es un sitio de diálogo que se llama, pero no se lo han echado... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces de la planta? No me parece... ¡Aquí se puede encontrar! ¡Aquí se puede encontrar藏 pero no puede encontrar los que están hechas! ¡Ay, que no me parece! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Esta es la misma que te envío! ¡Aquí no, 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 no! ¡Esta es la misma que te envío! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Te he visto como un plantón de cedro? En la zona, hay un montón de plantones. ¿De acuerdo yo ote? ¿De acuerdo yo? ¿Puedo llevarlo? ¿Has hecho un objeto de plantones? ¡Va, hay que irnos sin error! ¡Suscríbete al canal! ¡Tienes demasiado! ¡Eso es suficiente para knotar nación! Tengo mucha mucha gente que disfruta de todo el juego. ¡Gracias! ¡Nos vemos en el que resulta increíble! ¡Suscríbete! ¡Mira, Shabu! ¡Ahora es una zona donde los quiero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero no podremos ir a la puerta! ¡Cantado! ¡Hasta lo que pasa! ¡Hasta la vuelta! ¡Ahora va a volver a dejar de entrar! ¡Hasta la vuelta! 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 ¡Aquí! 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 Se麽... Adelante. Luego se le ha ¡Esto es cierto! ¡Es posible que acerquese al botón de presión! ¡Esto es cierto! ¡Un botón! ¡Esto es cierto! ¡Nos he probado! ¡Soy conmigo! ¡Que no se va a poner! ¡¿Como es posible que se acerque? ¡Puedo hacer esto! ¡Esto es posible que se acerque! ¡Para que sea un botón de presión! ¡Aquí de todo es posible que el botón de presión es un botón! ¡Como es posible que se acerque! ¿ دimas? ¡Pero que no has quedado muy malo! ¡Quieres! ¡Vamos juntos! ¿Vamos a quedar un mal? ...¡Así que es tan difícil! ¿Que? ¿Que? No, no, si no hace falta que lo jures. De hecho, ¿tienes la apariencia de una chica dura? ¿Que? Si, ¿es la pareja de una chica dura? No, no, si no hace falta que lo jures. De hecho... ...Tienes la apariencia de... ...Bueno, una chica dura. Siento que tengo sobre la presidencia. ¿Que? ¿Que es la chica dura, el mío? ¿Que es ese genio? No, 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 no... Yo creo que lo hagas de la chica. No es una chica dura, pero no llega el malo. Por favor, vengo a buscar opiniones, pero al menos que tú intentas pagarme un poco. ¡No esto es el otro... De hecho, es que no lo viera. ...que tengo fuerte hijo de la chica... ...el hilo que es el hilo de la chica. ¿Esto es el hilo? ¿Pero si tienes un gran equipo? ¿Pero si estás bien? ¡Pero si estás bien! ¿De acuerdo? ¿Pero si estás bien? ¡Pero si te tienes un gran equipo! ¿Pero si te has hecho un gran equipo? ¿Pero si te puedes...? ¡Pero si te ha hecho un gran equipo! ¿Pero si quieres que te vaya a estar bien? ¿Veas a hacer un equipo? ¡Ah! ¡Si puedo! ¡No puedo seguir preparando mis equipos! Sí, no puedo. ¿Es un equipo? ¡Sí, aunque no sé si puedo, pero se lo permitiendo. ¡Que se ve bien! ¡Me da bien! ¡S-Suscríbete al canal! ¡Pero entonces, que os puedo hacerle! ¡Para que si! ¡No! ¡Aquí grave, estamos conmigo! ¡Aquí está! 으로. ¡Dando a mi casa! ...Pues, me dio cuenta de esas cosas. ¿¡Había de estudiar y de estudiar por el pelo?! ¡Que pasa! ¿¡El fantasma que estaba en frente de la celda de Barbara?! Fue un truco de maquillaje, ¡gad Фуában! ¡No background! ¡No se sienta bien, mirar! Entonces, ¡puedes remover, pero alais! ¡Aquí está, puedo! ¡Puedes pasarlos en un tren de cine que se muere! ¡No podemos preguntaros que hay un truco de maquillaje y que estamos en la zona de la ceja! ¡Apredad! 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 ¡Esta es una de las cuchillas que se han venido! ¿Por qué no tuviste una cuchilla en un sueño? ¿Podemos encontrar un problema? Right, ¿verdad? Es lo que hay dentro de la mano. Es que, por supuesto, lo que tenemos en esta parte. ¡Pero es que... Si... ¡Aquí está! Si, ¿que me lo hiciste? Si, no lo has conseguido. No lo has conseguido. ¡Hasta la lluvia! Si, ¿que no le haces? ¿La lluvia? Si, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Apou! ¡Vamos a la lluvia! ¡Apou! 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 ¡Dale! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Saltado! ¡Atéjame la tierra! ¡No me preocupes! ¡No te he quejame! ¡No te he quejame! ¡Nunca tuyo! ¡No te voy a dejar de ir! ¡No te voy a dejar de dejar de encontrar algo! ¡No te voy a dejar de dejarlo! ¡No te voy a dejar de estar en el interior! ¡No te voy a dejar de encontrar algo! ...Hemos conseguidoripando personas que no son enemigos. ¡Oh, yo no! ¡Eso es pasada! ¡A-3! ¡H-3! ¡Estoy mal! ¡Muchas de la cabeza! ¡F-3! ¡B-1 en la segunda parte! ¡Trol, Troll! ¡No deja eso! ¡No es tan difícil! ¡Esta es la hora de la muerte! ¿Cómo ha conseguido uno? ¡Gracias! Americano de Perú No notablemente, pero ahora ahora hay que escapar del otro. ¡En serio, ahora se os va a hacer algo! ¡Se ha vuelto a hablar del otro! ¡Curpe! ¡A ver! ¡No te has olvidado! ¿Se ha vuelto a hablar del otro compañero? Plato es un nuevo compañero. ¡Pero antes, permitidme que repare mi pobre muro! ¡Pobrecito, pero ¿qué te he hecho? ¡Venga ya, dadme un respiro, por favor! ¡Me ha pesado el fantasmita! ¡Los fantasmitas! ¡Dadme un respiro! ¡Jope! A ver, vale. Ahí, ahí. Ahí, muy bien. Muy bien. Un momento. Ahí, no. ¡Uy! ¡Qué mal! Eso no me va a quedar bien. Vale. A ver. Ahí, sí. Y ahora... ¡Jope! ¡No hay que ir! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora os diga que yo joining! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero de nuevo! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una urea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, esto es todo. Creo que lo es verdad. ¡Vamos! 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 ¡Claro que sí! ¡Mucho gusto, Laudeano! Y... ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Esta es la Navidad! Una vez que... ¿¡Cero qué?! ¿Ese dragón? ¡¿Una princesa?! ...¡Esa! Pero... ¿¡Como es ajeno de los dibujos! ¿Sos otros? ¿No? No hay problema. Pues algo que me parece efe. ¿Tiene que haber tenido un buen suelo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya, no creo que estén lo íbamos a ver. Pero, ¿está el perrito? ¿Listo? ¿Pero que me gusta de ti? ¿Pero que me guste de este lado? ¿Esto es? ¿Pero que me gustaba? ¡Eso de que el nombre del héroe del sueño aparezca tachado! ...¡Eso de que el nombre del héroe del sueño se le hace mucho! ¡Porque el punto de vista de la unión de este hombre se ha olvidado de los héroes de un hombre! ¡¡Aquí eres fío! ¡Aquí eres fichado! ¡Vamos a estar aquí en el lugar de comienzo! ¡Vamos a entrar todos por aquí! Quizás yo esperaba que haya ido a vender en mi casa. ¡Pues claro! ¡No! ¡Y si! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Otro! ¡Nos has terminado! Es como la que me queda en el lugar. ¿Que pudo haber sido el este mes? ¡Puedo reír! No llaman el suelo. ¡Que hinchas! No llaman al galo. Por dónde te fijas. Pues no olvides que la pude de fijar. ¡Soy bien! ¡Vamos a buscarla! ¡No, no, no, no! ¡Que nada de eso! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo asegurarme de que no lo que haya sido! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué pasa, Cloudiano? ¿No te preocupes? Eso es verdad. Quisiera ser que.. Se me ha pasado. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Savante! ¡¡Suscríbete! ¿Esto es que eres una compañera guardiola? ¿Para qué? Dejamos que en los años sigamos con laенная con la luz. ¿Para qué? Dejamos que... ...que no me gusten. ¡Esto es lo que ha visto! ¡Estoy con la luz! ¿Es así que está muy bien por la luz? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Muchas gracias por la luz! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No, no, no, no... ¡Esto es lo que te parece! Pero si viste, no sabes con muchos turistas. Si, tengo una casa con mucho con mucho. Hay que solo acompañarla, y me gustaría que haré estas ayer. ¿He cambiado de una casa al día? ¿Es que no estaría a ti? Pero, ¿qué es lo que trabajas sin tener? Gracias, gracias a todos. ¡Adiós, me cagado! Es que ya estoy en la casa conmigo. ¿Puedo...? ¿Puedo? ¿Puedo? Bueno, pues, parece que ya tengo... ...Trabajo por delante. Pero primero, voy a descansar un poco. Voy a preparar... ...Todo lo que puede que necesite. Y... lo dicho. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!